100 Palabras, Tuxtla Gutiérrez Heraldo de Chiapas fue asesinado afuera de su propio domicilio frente a su hijo Había denunciado durante meses casos de corrupción dentro del gobierno local Vinculado al crimen organizado Dos sujetos a bordo de una motocicleta se aproximaron a él y dispararon a matar El hecho quedó registrado en Cámara de Seguridad Que documentaron el aterrador momento Bastaron solamente tres días para detener al primero de los autores materiales Sin embargo, del autor intelectual nunca más se supo nada El proceso indagatorio se sumió en un letargo sospechoso Dejando al caso todavía sin sentencia y por lo tanto sin justicia plena para Mario En menos de dos semanas se cumplirán tres años del cobarde adesinato Y siguen habiendo muchas preguntas en torno a un caso que lamentablemente Difícilmente expondrá a sus verdaderos responsables Así las cosas ¡Gracias! ¡Gracias!